La sesión de ayer en los títulos de Mediasato España, Antigua Telecinco, no me gustó nada. De hecho, el subyacente confirmaba claramente al cierre por debajo de la zona en soporte de los 8'28'80, al mismo tiempo que perforaba también a la baja la impecable directriz alcista que venía actuando como soporte en cinco ocasiones desde finales de noviembre del ejercicio pasado. Y además, por si fuera poco, la perforación de soporte se produjo con un volumen claramente superior al de sesiones previas. Dicho esto, es probable que en la corto plaza asistamos al típico movimiento en pullback a la que ahora es la nueva zona de resistencia ante soporte de los 8'30'8'35 euros. Solo si consiguiera cerrar con holgura por encima de la resistencia mencionada, podríamos hablar de una ruptura en falso, pero lo cierto es que en este momento todo hace presagiar que, como mínimo, intente dirigirse a niveles de soporte cercanos a los 7'75 euros en las próximas sesiones.